Marcaba en el fondo Leyes Luchando Millado, le quedó para aquí otra vez Para venir Zapinero de Asil, lo metió para Sagar Sasu Y esto va, y va por el descuento Guarané Lo tiene Sagar Sasu, quiere escapar de esta borda Lo tiene Sagar Sasu ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Guarané Antonio Franco Llegó Sagar Sasu para descontar Para todavía ilusionar al equipo de Misiones Aunque falta poco, todavía quiere En 39, descuenta Guarané Sagar Sasu dice que ahora gana Chacarita Pero por tres tantos contra uno Bien liquidado por el número 11 Sagar Sasu Gambeta larga, Taborda La última línea de Chacarita Muy adelante Corta El pase encortada De Leizamón para Sagar Sasu